Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un manubrio diferente, ahorita se los muestro Aquí normalmente tienen un costo de 400 pesos en mi ciudad Sí, pero no invitan nada, ni una coquita Chauro muñecos, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día El día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a cambiarle el manubrio feo, viejo que trae esta moto La neta, se ve feo, la neta Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un manubrio diferente Ahorita se los muestro Y bueno, el manubrio que le vamos a poner es este, son unos racks Unos racks los cuales van directamente a las barras Entonces ahorita lo que vamos a hacer es quitarle esto, aflojar esto y bajar un poquito las barras Para que se puedan apretar Ya lo van a ver, se va a ver chingona Y también le compramos porque obviamente los retrovisores ya no le van a quedar los que trae Le compramos unos retrovisores Vienen en otro color pero lo único que podemos hacer es pintarlo con una latita Y nada que no lo solucione el color negro mate De igual manera compre estos racks Los cuales pues aquí normalmente tienen un costo de 400 pesos en mi ciudad de Norizaba Y en Mercado Libre los encontré en 180 pesos Pero como para que te envíe Mercado Libre sus cosas Tienes que tener un pedido mínimo de 300 pesos Pedimos a menos retrovisores, entonces aprovechamos, le cambiamos todo Y me gasté menos de lo que pretendía gastarme comprando un manubrio aquí cerca Y aparte esos racks igual eran sobre pedido, no los había aquí Y pues bueno vamos a empezar con la desarmada Y ya les voy a estar compartiendo como va quedando Por cierto el taller que nos va a prestar todas las herramientas A veces el taller del maestro cachetón Aquí ya varios lo conocen en los videos Sí pero no invita nada ni una coquita Ah caillín Y ahí anda su hermano el maestro Ariel Ahí anda Está clavado, está clavado el señor Y ahí abajo está el buen Jorge El cual está chambiando Entonces la herramienta que vamos a ocupar ahorita se las voy a estar compartiendo Para que ustedes también puedan desarmar su motocicleta A empezar para quitar estos tornillos vamos a ocupar un desarmador de cruz aquí Son estos dos tornillos y ahorita les voy a mostrar como se ve cuando ya se ha destapado Y bueno así se ve aquí Esos dos, cuatro tornillos que están aquí Estos Uno, dos, tres, cuatro Son si no me equivoco un dado diez Los vamos a quitar pero estoy pensando en primero desarmar aquí Ya que tenemos el desarmador de cruz Estos se desarman por aquí Tienen ahí un tornillo de cruz Acá tienen otro Se desarma Se saca Y también el de este lado Ah por cierto también le compramos Esto Esto nos costó noventa pesos Son unos puños Y se le va a poner entonces X-Town Ahora si vamos a venir por un Ah aquí está echando en el maestro Miren como queman las cosas Oye Está abundando diez Préstame Préstame ¿Qué onda Enrique? Díaz Qué pasión Bastante ¿Y es chico grande o qué? Chico güey Ah vamos a aflojar eso Este es dieciséis Diez Diez milímetros Esperemos no me haya equivocado de la De la Ah su vértibra Así suena en el taller O sea Ni para que crean que no Entonces vamos a intentar aflojarle estos ¿Qué condimentos llevamos? No mames desayuno huevo con longaniza No con jamón güey Este ¿Qué le pasó a la churada? Vamos a desarmarle Bueno mi recomendación para que no se les pierdan este Mi recomendación para que no se les pierdan los tornillitos Búsquense una charolita Por aquí ellos tienen una charolita pero la están ocupando Entonces vamos a agarrar una tapita de estas Una tapita o un vasito Mira Aquí hay un vasito Y en ese vasito vamos a ir echando toda la tornillería Se va a correr Para no perderla Pues aguanteme Ahorita le voy a seguir dando Y bueno así llevamos la motora Ya guardamos esto Estos son unos hinchos Que agarran los cables en el manobreo No sabemos si se vayan a ocupar Entonces los vamos a guardar Ya hemos desarmado aquí Ya vamos a quitar esto Ahorita vamos a quitar estos tornillos Y vamos a empezar con la bajada de las barras Eso es lo que más me importa Que sepan Cómo bajar la barra ¿Para qué? Para que puedan poner su bra Y quede correctamente De igual manera La armada del tubo afuera Se va a hacer Para ver la distancia Porque Son Se tienen que apretar y se gradúan A la distancia que requieras Entonces están muy chidos Esperemos si queden ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque he visto que muchos le ponen un manubrio Que va aquí Pero pega mucho en el tanque Y lo aboyan O si se cae lo van a doblar Y todo este rollo Entonces por eso decidí Comprar eso De igual manera ya anda la miona Ya la tapizaron Ya le tapizaron su asiento Ya traí asiento nuevo En unos días más Les saco un video de ella Y pues así Así vamos En un momento más Les comparto Cómo Hemos avanzado Bueno muñecos Ya hemos desarmado aquí Así queda Así se ve Y pues bueno Vamos a continuar Vamos a empezar Con la bajada De las barras Estas llevan Un tornillo Si no me equivoco Trece Trece Bueno Hasta el momento La herramienta que hemos ocupado Ha sido Dado 10 Dado 8 milímetros Con su respectiva Expansión Porque tenemos Trabajando Estamos trabajando Con Medida de Media Que es media Esto Estas son medidas Entonces la medida Que estamos ocupando Es de media Y un cuarto Sale Y dados de 10 milímetros 8 milímetros Desarmador de cruz Y hasta el momento Vamos a ir a buscar La otra herramienta Que es Para quitar Exactamente Los tornillos Que ven aquí Este Aflojar El que está aquí abajo Que este también Afloja la barra Para poder hacer Que baje un poco Para poder ponerle Sus brax Entonces ahorita Les comparto más Y bueno amigos Así es como va a quedar Pero Necesitamos ver La distancia Para que no peguen El tanque De igual manera Ahorita que estoy notando Alguien ahí en los comentarios Me dijo Cómo quitarle esto Entonces más al ratito Igual y se lo quitamos Y lo detallamos chido Para que quede chidori Aguanteme Ahorita les Ya creo que ya les grabaría Cuando ya quede este pedo Que vayan viendo Cómo se va a ir viendo Se va a ver más perra Más deportiva Y ahorita les voy a enseñar Un tip ¿Por qué? Porque los mandos De la moto Este no trae Pero el de este lado Trae un pin O un balerito Ahí en medio Ahí Está oxidado Que es el que hace Que se atore el mando Y no se ande jugueteando Entonces lo que vamos a hacer Es ponerle corrector Le pones corrector Marcas Lo sellas Y cuando lo estés sellando Se va a quedar marcada Donde tienes que hacer Exactamente el agujerito La neta Se me estaba pasando Grabarles Y el maestro acá El maestro igual me dice ¿Por qué no te grabas güey? Bueno pues me voy a grabar Vamos a hacer El segundo barreno La primera parte De cómo queda No es al 100% De mi agrado Pero se ve bien O sea Es funcional No es lo que esperaba Pero pues vamos a hacer Que quede De igual manera Aguánteme Aguánteme Vamos a Empezar acá En su sección Pone en contra El maestro mecánico ¿Cuál es la llave similar Los dos mecánicos acá? ¿Cuál es la llave similar A la 916 Que no sea 916? 14 milímetros ¿Por qué? No La 916 y la 14 O la que dices 916 por los milímetros ¿Cuántos milímetros cambia? Como 3 No me acuerdo bien Muestro pedido Ve el pinche punto exacto ¿Usted maestro? ¿Usted qué opina? Igual Lo mismo ¿Por qué? ¿2 o 3 milímetros? ¿Cuántos cambia? Por 2 o 3 milímetros ¿Cuál es la medida exacta? 916 La 12 milímetros Ahí los ven Ahorita los hubieran visto Como los puse ahí A temblar Con la llave de media Y la 13 No saben No saben No saben No saben La de las terminales ¿No, carnal? Sí Para el postivo Ah, espérate Ah, no puedes Dime Me das tu mantra Déjalo pasar Tócale Para que te venga Y listo Habemos quedado El El barreno Vamos a quitar aquí esto Se le puse el trapo Para que Oh Está frío ¿Qué dice tu novio? Los puse a temblar Padre No, se ponen ahí A agarrarse de chamba Me gustaría Me gustaría que grabaras todo Todo lo que estás haciendo Para que la gente se dé cuenta Mira ¿Eh? No, pues se me olvida Güey Se me olvida Tú no quieres Está el de mi camarógrafo Ahí está el maestro No, está frío No, está frío No, papi Se agarró el tubo ahorita Y también está frío Ay, ay, ay Ya es tolerable Frío nos referimos A que está caliente Bueno Así quedó el primero Le va a dar un Un ciclo más Más deportivo Pero vamos a ver Si ya sea que se queda así O le subimos Y le bajamos más Y bueno muñecos Aquí les vamos a mostrar El maestro tiene Servicio de laboratorio Miren nada más Cómo trabaja esta madre Aquí este cabrón Se hace su chocolate O su chocomil Bueno Ahorita lo que nos falta De ponerle a la moto Son los retrovisores Son rojos Sí lo sé Pero lo vamos a pintar En negro En negro mate Más adelante De igual manera Ahorita les muestro El resultado De cómo quedó Miren Miren quién acaba de llegar El infeliz ese Y bueno muñecos Aquí está la poderosísima Así ha quedado Así ahí se ve El manubrio Que le compramos Que le pusimos Hay algo que no me late Que esto no haya quedado Bien hasta el fondo Pero espero No se mueva más Ahí tiene una marca Entonces Esperemos ya no se mueva Pero así se ve La moto Completamente Con el nuevo manubrio Esto está en color rojo Se lo vamos a cambiar Se lo voy a pintar En negro mate Allá tengo en la casa El manubrio Yo creo que así se queda Y pues bueno Lo que sí le voy a Pretendo quitar Es el slider Este Como que siento Que la hace verse fea Pero de esta manera Quedó la moto Espero les haya gustado Espero les Les agrade Ojo El detalle que tiene Es que Ya no damos vuelta Pega aquí Y pega acá Entonces es muy corto El ángulo De dar vuelta ¿Por qué? Porque Las tapas Hacen que pegue Entonces Mi recomendación Es que le pongan Unos aumentos Para que Para que En este caso Pues puedan Puedan doblar más Que por lo regular En una motocicleta Deportiva No este No se puede dar la vuelta Con un gran ángulo Y bueno Así está Les voy a dejar Unas tomas Y bueno Esto ha sido todo Por el video Que tengan un bonito día Tarde o noche No se acuerdan Si estés viendo el video De igual manera Si no te has suscrito Suscríbete Deja tu like Tu comentario Recuerda los estoy leyendo todos Y si tienes alguna sugerencia O de igual manera Quieres que le haga algo a la moto Para que tú se lo puedas hacer A la tuya después Más que nada Por el temor De que no se vaya a ver bien O algo por el estilo Coméntamelo Déjalo aquí abajo En los comentarios Si de igual manera No has ido a ver El último video Que subí Que es en relación A la cadena O por qué cambiársela O cómo se la tienes que cambiar Y también cuánto me gasté Pues aquí abajo En la descripción del video Te voy a dejar El video anterior Que tengan un bonito día Nos estamos viendo En un próximo video Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!